El Centro de Formación Fórmate de la Alcaldía Municipal de la Unión ofrece cursos de la elaboración de pan especial. El formate va a iniciar a partir del 19 de abril con lo que es la elaboración de pan especial. Entonces a partir ya de esa fecha iniciamos con esta nueva formación, por decirlo así, a las personas que ya tengan el deseo de acudir a esa capacitación porque la verdad son talleres que les ayudan a ellos a elaborar ese pan dulce tan delicioso y sobre todo a formarse en esta área que es tan especial y sobre todo a tener herramientas para poder trabajar más adelante. ¿Cuál es empezar a las inscripciones? A partir de esa fecha ya, bueno, con anterioridad en esa semana vamos a dar pues a partir que de el 29 iniciamos ya con las fechas de inscripción, por decirlo así, para poder después de vacaciones sin interrupción dar inicio a lo que es la elaboración de pan dulce especial. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo pues es principalmente para que las personas que están interesadas vengan a formarse con nosotros. La institución pues brinda esa parte de asesoría y pues les ayuda a aquellas personas que tienen el deseo de aprender sobre todo para poder más adelante ellos trabajar en estas áreas. Eso es el objetivo del formate. ¿De qué edad en aquella edad se puede ir? A partir de los 15 años en adelante, de hecho, a partir de los 15 años en adelante. ¿Hay algún requisito que deban de cumplirlo? De hecho sí, como ya es una preparación de pan especial tienen que tener su base ellos, que hayan tenido algún conocimiento ya en panadería, por decirlo así. Por eso es que ya es una etapa un poquito más adelantada. A los jóvenes que estén interesados pueden acercarse a las instalaciones de formate. Cabe destacar que este curso se estará desarrollando de manera gratuita. Para Noti9 informó Maybelline Hernández.